Hola amigos, bienvenidos a F-Radio, radio en tu red social, conversando con Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros siempre a través de esta, su plataforma favorita de podcast. Esto es F-Radio. Vamos a una nota internacional muy interesante. Nosotros aquí en Puerto Rico posiblemente en algún momento comencemos a ver lo que se está viendo en China. China sumó ayer domingo 50 días consecutivos sin registrar nuevos contagios de COVID-19 a nivel local, aunque detectó 20 casos en viajeros procedentes del extranjero. De estos casos importados, 10 fueron detectados en Shanghái, a el este del país, 3 en Xinxuan, en el centro del país, 2 en Mongolia, en el interior norte, otros 2 en Fungjian, en el sureste, 1 en Shanghái, en el centro, y otro en Jiangsu, en el este. El último fue detectado en Cantón, al sureste. En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 27 casos positivos, pero estamos hablando de un país que tiene miles de millones de habitantes. Nuevos positivos en este país, 27 según el último informe. Todos ellos también procedentes de otros países, lo que eleva la cifra de personas contagiadas que no presentan síntomas y que se encuentran bajo observación médica a 369. Durante la última jornada, hasta la medianoche de la hora local en China del domingo, se dieron de alta a 7 pacientes. Hasta ahora el número total de infectados activos en China continental, asciende a 208 personas, de las que una permanece en estado de gravedad. La Comisión Nacional de Salud China no anunció nuevos fallecimientos de COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4,634. Entre los 85,470 infectados diagnosticados oficialmente, China desde el inicio de la pandemia. De ellos, 80,628 han superado la enfermedad. Hasta la fecha, se han realizado seguimiento médico a 836,287 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8,013 continúan en observación. El otro organismo también informó hoy de la evolución de la pandemia en la región semiautónoma de Hong Kong, donde se sumaron 5 casos hasta los 5,113, y el número de fallecidos se mantuvo en 105. En la vecina Macao, todo sigue bajo control, con 46 casos, ninguna infección nueva y cero contagios. Pero, 5,000 contagiados, 105 fallecimientos en un país de miles de habitantes, miles de millones de habitantes, definitivamente es un gran logro. La pregunta, ¿acá en Occidente lograremos en algún momento tener unos resultados como estos? ¿Dará tregua a la pandemia que ha matado a cientos de miles de personas en América? ¿Dará tregua a la pandemia aquí en Puerto Rico? Eso hay que verlo. Esto es Ferradio, radio en tu red social. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 8, 5, 6, 82, 69, 8, 5, 6, 57, 85. Negocio, el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 8, 5, 6, 22, 15. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el Marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 2, 6, 7, 31, 36. Gemelos Autopark. El Autopark que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopark. La pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Autopark. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. ¡Gracias por ver!